¡Cambiante al jinete! 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 ¡Gracias! 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 Con los pueblos nos vamos grabando destinos, gracias a mi vino con muchos amigos, pa' que bien sandino, con banda de vino. ¡Vamos a atreverte! A salir con tu caballo mostrando tu escuela a toda la gente, que bueno el ambiente grabando en caliente. Y en el guinete vamos bailando el caballo, vamos bailándolo muy suavemente. Voy a bailar loco, no lo he bailado, pa' que me mire todita mi gente. ¿Cómo bailan los caballos? En las calles que bonito el ambiente. Si no quisiste mirarlo tranquilo, no te abuelves, no ves en el guinete. ¿Cómo están estos amigos por allá? Alvaro, alvaray, traíte caballo. ¿Quién dijo miedo jodido que viva la vida? Vamos para arriba, carrozas, berlinas, en puntas, en miran. ¡Salen primero! Allá van. Para ir armando el relajo conmigo despacio vamos pedaleando. Yo siempre grabando y poniendo el ambiente. Van los chilleros. ¡Ale, na, na, re, a, son! Que lindas las patronales, unos trabajando, otros disfrutando de nuestras costumbres. Estar hasta allá afuera, aquí en mi tierra. Esperamos con los brazos abiertos, estás allá afuera, aquí en la gozadera. Se vive, se vive, espérate, 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 espérame tierra. ¡Ale, na, 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 na! Sin más chochera. Vamos bailando el caballo, vamos bailándolo muy suavemente. Voy a bailarlo, pues no lo he bailado, pa' que me mires, jodita, mi gente. ¡Cómo bailan los caballos! En las calles que bonito el ambiente Si no pudiste mirarlo tranquilo No te abuelves, no ves en el guinete Vamos bailando el caballo Vamos bailándolo muy suavemente Voy a bailar loco, no lo he bailado Pa' que me mire todita mi gente Como bailando caballo En las calles que bonito el ambiente Si no pudiste mirarlo tranquilo No te abuelves, no ves en el guinete ¡Soy el liso! ¡Y basta! ¡Caete! ¡Einta y tranquilo! que viene todo el mundo, toda esa gente con un caballón, con la sangre, con esos prisioneros, con espacules, con iberos, esos de campo, ¿por qué no? Todos los huidos, ahí en tronco, a gris y para la fiesta patrónale, papá. Un saludo y agradecimiento para todos los amigos y con toda Nicaragua, en especial para todo el público, y señores de IMPTB con Anielito Valdez, el programa de Espíritu Nicaragua. El programa de Espíritu Nicaragua de la PNC Suk. La PNC Suk. Ahora mañana, la PNC Suk. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un placer saludarlo. Ahora, el hombre habla así porque déjenme decirle que él vive en Costa Rica. Entonces, ustedes saben, pues, ese crió allá. ¿Cómo está? ¿Pura vida? Como dicen los chicos, pura vida, papi. ¿Cómo está el rancho? Gracias a Dios, bien. Allí, siguiendo adelante. Casi no lo veo. ¿Mantiene viendo el negocio allá? Siempre en Costa Rica, sí. Y pocas veces vengo. ¿Qué le parece aquí su país? De ahí. Hermoso. Es lo más lindo que puede existir en Nicaragua. Entonces, ¿quiere decir que te mantienes siempre con ganas de venirte? ¿Cuántas allá? Si por mí todos los domingos pudiera venir a festejar aquí con toda mi tierra. ¿Cómo se llama? Luis Rojas. Luis Rojas. Oye, tiene el nombre, el mismo nombre, el papá, Luis Rojas Jr. JLR. Nos vamos. Sigamos con más. Aquí estamos en Mazatepe. Mazatepe Centro. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mazatepe Centro. Vámonos. Mazatepe Centro. Vámonos. Mazatepe Centro. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, queremos mandar un saludo a los hermanos de las cámaras Digo el Felipe Valverde, y no se está bien papá. ¿Quién es el señor? El Rai Chat, el millón. ¿Qué? ¿Qué incendio? ¿Hace un trabajo oficial? ¿Qué? 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 Vente por acá. Aquí viene ¿Qué? Aquí viene ¿Qué? Dame chance, dame chance, dame chance. Viene por acá, ¿qué incendio? Hermano, gracias. Gracias hermanos, saludos, gracias por acompañarnos Y gracias a todos si no es la que hay Ay, mi puta, no es la que hay Sí, a ver, chance hermanos No se va a ir a ser Ay, Karen, ay, Karen, ay, Karen No, entonces No, entonces No, entonces Bienvenido Bienvenido Por ser Alanzán Bienvenido 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 Micaragua Hoy Ya fue el programa Todo Hay que restarle mérito Anda cubriendo todos los eventos cívicos Cabrino Con tres días Micaragua A la palma El doctor de Junio Proximo domingo En mi hípica En Chostales Omar Joseca Animador Y organizador De edificio Tito Los jueces Sí, señor Ruedo Bienvenido 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 El próximo domingo El total está de fiesta Y las palmas lo saben Y las palmas lo saben Teatro De la campanita Y ya Y ya Y ya Y ya Descalar De la campanita Y ya 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 Señoras y señores, nos estamos despidiendo desde aquí en Mazatepe, 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 Mazaya, bueno ya nos vamos despidiendo, será hasta la próxima, El Ginete TV, desde un programa más, aquí estamos en Mazatepe, Mazaya, nos vamos a ver en la próxima, en La Palma Chontales, donde Fran Fonseca, presidente de la asociación de caballitas de La Palma Chontales, será hasta la próxima, no lo quiero cansar, nos vemos desde aquí en Mazatepe. ¡Suscríbete!